La Escuela Infantil Agraria El Gamonal realiza desde hace 11 años una actividad cercana al final del curso en la que colaboran varios centros educativos de la comarca que van pasando por la EFA cada día para realizar un circuito basado en una temática propia para escolares de segundo de infantil, es decir, de entre 4 y 5 años. Habitualmente se trata de personajes de cuentos, de películas o de series de televisión. En este caso han sido los pequeños superhéroes PJ Mars que se convierten en este caso en protagonistas de unos circuitos planificados por las alumnas del Módulo Superior de Educación Infantil. Compuesta por cuatro actividades en las que trabajamos los colores, las formas, la ropa, utilizando un vocabulario sencillo porque el objetivo es que interactúen con nosotros. Otro objetivo es que muestren interés por las producciones audiovisuales, compartiendo la experiencia con sus iguales y comprendiendo la finalidad. Uno de los días que se ha llevado a cabo este circuito, la Escuela El Gamonal recibía la visita del primer teniente de alcalde Gonzalo Redondo y vicepresidente de la Diputación y la concejala de Infancia, que pudieron presenciar actividades que sirven para poner a punto la formación de las alumnas de El Gamonal y también para la diversión de los pequeños escolares. Y creemos que es una actividad muy buena porque les enseña a los chicos valores, como son la igualdad, la integración y una serie de principios que ellos van a poder aplicar en su vida diaria y también es una actividad muy satisfactoria por parte de las alumnas de Educación Infantil que ven como su trabajo es recompensado porque a los chicos pequeños que participan de cuatro años les gusta mucho la actividad. Colegios de Alcázar de San Juan, pero también de Campo de Cristana, Tomelloso y los colegios rurales de Alameda, Cinco Casas y Arenales de San Gregorio han participado con sus escolares de infantil en este proyecto ya consolidado por el que este año se calcula que pasarán 400 niños y niñas. Con el objetivo ellas de aprender a organizar, planificar y llevar a la práctica una actividad lúdica no formal dentro del ámbito no formal de lo que serían las actividades extraescolares y para ello contamos con la colaboración de todos los colegios de la zona que quieren participar de este proyecto. Con cada uno de los talleres lo que se persiguen son unos objetivos con los niños y también con las alumnas. Este nuevo proyecto de educación infantil ha sido programado por la escuela desde hace ya meses, ya que son las alumnas las encargadas de crear todos los elementos que forman los circuitos por los que van pasando los niños y niñas durante las mañanas. Para ello las actividades que forman el circuito consisten en deslizarse sobre los bancos, mantener el equilibrio sobre otros, rodar, gatear... ...y bueno la actividad que más llama la atención es la actividad sensorial donde el niño experimenta diferentes formas, diferentes colores, diferentes tactos y son cosas que cuelgan del techo y tienen que cruzar con las manos detrás de la espalda. En total han sido 28 las alumnas de educación infantil que han participado en este nuevo proyecto de la escuela divididas en siete grupos que se han ido alternando en la realización de las cuatro actividades diferenciadas mediante colores.